Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Zelensky aseguró que las negociaciones con Moscú están en curso y reiteró su solicitud de garantías de seguridad. El mandatario emitió un discurso en el que llamó a las tropas del Kremlin para deponer sus armas y volver a casa. Dijo que entre sus prioridades se encuentra el fin del conflicto, la soberanía y la restauración de la integridad territorial. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos pendientes, muy al tanto de todo lo que comenten. Rusia aumentó sus estallidos en la capital ucraniana, Kyub, e hizo nuevas arrepentidas sobre las ciudades en una cuenta ofensiva, mientras el presidente de Ucrania, Zelensky, pidió más ayuda para su país. Y el cierre del espacio aéreo ucraniano en un emotivo discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Más temprano, mientras la invasión iniciaba su tercera semana, Zelensky sugirió que aún había algunos motivos para ser optimistas sobre las negociaciones, pudieran producir un acuerdo con el gobierno ruso. Después de la reunión por videoconferencia de las dos delegaciones, Zelensky dijo que las demandas rusas estaban haciendo más realistas. Las dos partes negocian un acuerdo de 15 puntos con foco en un modelo de neutralidad para Kyub y se reunieron por videoconferencia. Ucrania aseguró el miércoles que las tropas rusas habían destruido un teatro en la asediada ciudad de Mariupol, donde se habían refugiado más de mil personas. Hoy los invasores destruyeron el teatro Dama. El presidente de Ucrania, Zelensky, aseguró a última hora de este miércoles que las negociaciones con Rusia, o sea, el día de ayer, están en curso y reiteró garantías de seguridad para Ucrania, así como lamentó no poder habilitar más corredores para los civiles que están en las zonas de combate. Reino Unido, Estados Unidos, Albania, Francia, Noruega e Irlanda pidieron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para este jueves por la tarde sobre el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania, según informaron el miércoles fuentes diplomáticas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Los ministros de la OTAN están unidos en su posición a no establecer una zona de exclusión aérea. Desde Bruselas y en reunión de emergencia, los ministros de defensa de la OTAN acuerdan dar apoyo significativo a Ucrania. Y el secretario general dice que la obligación de este organismo es proteger a mil millones de personas en los 30 países miembros. Zelensky básicamente haciendo sus peticiones en Biden, pero también en la OTAN. Por eso hoy, el secretario general de este organismo transatlántico, Jan Stoltenberg, se ha referido a la posible ayuda a Ucrania con estos términos. Los aliados están unidos, tanto para proveer apoyo a Ucrania, como para que Ucrania tenga el derecho a la autodefensa. Pero los aliados también están unidos en la decisión de que la OTAN no debería desplegar tropas en tierra o sobre el espacio aéreo de Ucrania, porque tenemos la responsabilidad de asegurar que este conflicto, esta guerra, no escale más allá de Ucrania. Y al mismo tiempo, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que la operación continuará hasta conseguir todos los objetivos. Y la ha justificado afirmando que pretendía y pretende acabar con el genocidio. Ha dicho así el genocidio contra la población prorrusa de Donbass. Putin, eso sí, ha dicho que está dispuesto al diálogo. De momento dice que Occidente intenta conquistar el mundo. Y asimismo, Putin asegura que estos elementos pro-occidentales no podrán con la resistencia, dice, y con el espíritu de lucha del ejército ruso, que repito, sigue bombardeando, sigue atacando Ucrania. Un día más, ya van 21. Mientras tanto, el presidente ucraniano dice que la puerta de la OTAN está cerrada para su país. Vamos a hablar de este tema con nuestro corresponsal internacional, José Levy. José, buenas tardes para ti. Al menos dijo que hay que ser realistas, que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, al menos a corto plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Y además, ¿cómo cambia la jugada de esta terrible guerra que está pasando? Porque podemos decir que lo de la OTAN y Ucrania fue el gran detonante, ¿no? Sí, así es, Alejandra. Y es algo, de alguna manera, que si se habla a nivel de poder finalizar con este conflicto, de alguna manera es esperanzador. Él dice que están escuchando que no van a poder ser parte de la alianza atlántica de la OTAN, que eso es algo cierto. Y también dice que tienen que ir asimilando en Ucrania esa posibilidad. Junto a esto, lo que acabamos de escuchar de un consejero directo de Zelensky, es que lo que sí querrían ellos son garantías de seguridad legalmente comprometedoras, de que defenderían a Ucrania ciertos países, ese caso de que de nuevo pudiera ser agredida. Dicen que no quieren llegar a una situación como la actual. De su parte, vemos en Rusia los negociadores. Hoy está previsto que se reanude un tercer día de diálogo en la cuarta ronda de negociaciones actual. Lo que dicen en el lado ruso es que para ellos lo que es fundamental es garantizar que Ucrania no forme parte de la OTAN. Eso sí, y esto a mí me parece interesante, no se refieren a la otra posibilidad que es que, como de alguna forma compensación, Ucrania pudiera sí integrar la Unión Europea, que es mucho más política y mucho más económica que la OTAN, que es una alianza militar. Pero vemos que Zelensky propiamente habla de que hay una actitud bastante más positiva en ambos lados y dice que se trata de una situación que ahora de alguna manera despierta esperanzas, aunque todavía será difícil encontrar un acuerdo. Escuchemos a Zelensky. Todavía tenemos que luchar y trabajar, cada uno en su lugar, cada uno en particular nuestros representantes, nuestra delegación en negociaciones con la Federación de Rusia. Es importante, es difícil, pero es importante, porque cualquier guerra termina en un acuerdo. Las reuniones continúan, como dije, las posiciones en las negociaciones suenan más realistas, sin embargo, todavía se necesita tiempo para la decisión, para llegar a los intereses de Ucrania. Y es que vemos también, Alejandra, por otro lado, que las posiciones militares no hay grandes avances, ya son tres semanas casi de que comenzara esta invasión y si intentamos mostraros en el mapa, tendría el ejército ruso el control de un 10-15% de todo el territorio ucraniano, o sea, una parte muy pequeña. Sería, digamos, al norte de esta línea que estoy señalando con mi dedo y al sur de esta otra línea. Entonces, todo esto, de alguna forma, está llevando, quizás es un aspecto fundamental, que según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, ellos tienen información de inteligencia que han liberado ahora, de que estarían pensando en el ejército ruso traer refuerzos desde el lado oriental de Rusia para poder suplir las necesidades que hay sobre el terreno, especialmente después de un número elevado, aparentemente, de bajos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.